bueno te cuento que vengo bajando del cerro y abajo está mi amigo un suscriptor un amigo un cliente de acá de bariloche que me ha venido a buscar y vamos a hacer un vídeo en su auto él es amante de la calidad de sonido nos conocimos por las redes sociales trabaja casualmente en un hotel acá y bueno ha tenido la gentileza de venirme a buscar al cerro campanario y me está esperando abajo así que vamos a ir a hacer un vídeo del auto de él te voy a mostrar todo lo que tiene que nos compró a nosotros también mi amigo se está haciendo un pequeño emprendimiento de fabricación de cajas acústicas por lo que vi no sé si está haciendo alguna instalación no sé si vende algo pero bueno ya vamos a ver el auto ya vamos a charlar con él y nos va a contar la verdad de todo y nos vamos a sacar todas las dudas ahí está en abuel estamos en este hermoso lugar acá en bariloche paramos porque en abuel nos va a mostrar acá el auto vean esta caja la hizo él contame en abu una caja sellada una caja sellada una indicación de digamos los litros del fabricante que indica el fabricante me volqué por una sellada porque bueno jugando al SQ siempre la idea es tener un golpe seco un golpe prolijo por ahí no baja tanto como sería una caja por o una caja ventilada pero prefiero más el golpe más definido que es a lo que apuntamos con el SQ ¿no? si me acerco así porque hay viento y todo y quizá no se escuche bien ¿viste? no hay drama entonces tengámoslo de cerca al celular para grabar dale y bueno después otra una tontería que he hecho no pero está bueno porque estas aletas te permiten bajar la caja ¿ves? claro ahí si quieres tirar algo en el baúl si quieres cargarlo si es bueno una llavecita se nota que le meto mano ¿eh? si estuviste preparando algo para la grabación si bien perdes obviamente litros del baúl así te permite tirar las cosas de encima y no andar dañando el SUV que es lo que va a cuidar exacto ¿el amplificador a donde estaba? abajo del asiento tenemos el amplificador acá abajo del asiento un Phoenix Gold RX creo que es el RX2 este es que no, no sé la verdad creo que es el RX404 si lo mismo si después salió ahora hay otra nueva generación de RX si y los componentes en su lugar original o sea que su auto no tiene grandes modificaciones no, no, de hecho no hay un solo cable cortado nada exacto 100% plus and plus tiene puesto con el estéreo original un bypass para el amplificador y bueno así se ve ahora vamos a escuchar como se oye él me decía que es un proyecto a mitad de camino digamos, digamos si, la intención es hacerlo de una manera lucrativa como quien dice, o más profesional y tratar de apuntar a hacer instalaciones de este tipo que acá en Bariloche por lo menos yo no tengo conocimiento que hay en la SADA claro entiendo que la gran mayoría por el busca en otras ciudades poder sufrirlo porque no es así claro me decías también que ibas a insonorizar las puertas la idea es sí, hacer una insonorización y poner un DSP que sería ya eso sería el upgrade la idea sería bueno terminar de insonorizar bien todas las puertas es que eso va a cambiar mucho el rendimiento el insonorizar las puertas te va a dar más potencia en el mid-bass y más claridad en el mid-bass sacar los ansios, el tambien exacto y el poder ecualizar por separado quizá vayas a necesitar más vías de amplificación vas a necesitar dos vías más de amplificación para poner los componentes en activo el SUV aparte podrías comprar un ampli para el SUV bueno, bueno, dale, dale no, pero están los amplis hay amplis que no son muy caros los DSP que vienen con amplis también por ahí una opción podría ser por ahí un PM4 creo que es DSP4 Mphone una cosa así es que es como la Mphone con DSP no me acuerdo ahora exactamente el nombre 80 modelos es justo un ampli con DSP que hizo Audio Tech Feature pero es de 4 canales y no tienes la posibilidad de conectar la placa Bluetooth ese es el problema que ese DSP tiene y lo bueno de los DSP Mini por ejemplo que eso es lo que yo te diría que hay que compraras el DSP Mini vos conectas la placa Bluetooth sin pasar por la radio original y ese archivo que va del estéreo directo al celular va sin ninguna pérdida de calidad de sonido claro, si, si, si es menos transiciones, menos aparatos exacto, exacto entonces cuando vos queres escuchar calidad de sonido va derecho el archivo desde el dispositivo al DSP por la placa Bluetooth que más te iba a... ah, vamos a escuchar dale dejame ir de ese lado así ah, o es lo mismo vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar mi 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 me mi Bueno, estuve nivelando un poquito la ecualización Y este es el resultado para que veamos la diferencia entre el antes y el después Escuchemos cómo quedó ahora Por lo menos puedo decir que estoy tratando de te darme I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't take you apart anymore I'm sorry for breaking your heart Me golpea un poquito más Si, si Che, muchas gracias por venirme a buscar, eh Como fue que te gustó la calidad de sonido Como fue que llegaste a ecualizar bien, sin un grave dominante, solo, acá Si alguien te hizo escuchar algún auto, o como pudiste hacer eso La verdad que la experiencia la fui formando solo, esa es la realidad Tengo un gusto musical y un gusto por la música en general Y el sonido, no solamente en los autos, sino también Me gusta, o sea, mezclé música No te digo que DJ Pro, pero mezclé música Entonces tengo un cierto gusto personal por Por la buena calidad en el audio en general Tanto en mi casa también, como arriba del auto Claro, ¿sabes? Bueno, fui aprendiendo como todos O sea, no voy a decir que no tuve 6x9 Porque no es así como casi cualquier mortal, ¿no? Claro, arrancás primero poniendo un estéreo mejor Después arrancás, ponés, no sé, no sé, por 9 Mi primer auto Y dije, bueno, a ver cómo es esto Empezás a investigar, empezás a leer Entraron foros Formo parte del club, del foro del club de audio De cuando estaba todavía en plataforma, ¿no? En Facebook Sí Hace años Y ahí, bueno, vas interviciándote Leyendo de personas que saben mucho más que uno Y ahí vas empezando a nutrirte de lo que es el car audio en general Y bueno, ahí siempre a mí me gustó que suene lindo Y bueno, ese que suene lindo Se lo define como SQ Y ahí, bueno Vas empezando a humear qué es eso Y te das cuenta que no hace falta meter 80 parlantes para sonar bien Ni poner una potencia de 800 MW Para poder explotar el auto Y que va orientado para otro lado, ¿no? Es básicamente eso ¿Cómo llega el audio? Creo que viene por ese lado Claro, más que nada Porque yo me subo a tu auto y no lo escucho boomy O sea, no lo escucho exagerado de bajos Y una de las grandes interrogantes es esa ¿Cómo es que llegaste a... por tu cuenta Sin tener una referencia de otro auto acá en Bariloche A poder ecualizar de esta forma, ¿no? O sea, darle el nivel justo al bajo Y claro, bueno, yo creo que es parte de eso De ver cómo trabajan otras personas Cómo hay que ecualizar Cómo... no sé bien cómo decírtelo Pero creo que también va por una cuestión de gustos O sea, para mí va mucho con una cuestión de gustos Y también con conocimiento O sea, la falta de conocimiento hace que vos Tomes buenas o malas decisiones Exacto No solamente en el audio Y creo que gran parte de lo que uno puede llegar a aprender Lo puede volcar o puede hacer Que como resultado sea algo positivo Es justamente eso Es leer, instruirte, aprender Buscar conocimiento Bueno, vos sos una persona que comparte mucho Y eso es importante Y justamente de esa manera Uno va aprendiendo O sea, hoy en día tenés todo dado O sea, prendés una computadora Y tenés todas las herramientas dadas Como para... Para nutrirte de lo que está bueno De lo... para dónde podés encaminarte Y si tenés un poquito de gusto Un poquito de criterio Vas a... vas a tener un buen resultado Sí, eso que todavía hay gente que pone en duda, ¿no? La manera de cómo armar sistemas de calidad de sonido Sí, bueno Pero, bueno Para mí es eso Viene más encaminado el tema del desconocimiento Que otra cosa Que es algo que, bueno, a mí particularmente acá en Bari me pasa O sea, yo la instalación me la hice yo Primero por gusto personal Eso está claro Con un mutamete hermano Y de hecho, siempre estoy en intención de hacerlo No solamente por gusto Sino por ahí dar otro pasito más Y... pero... O sea, termina haciéndolo yo Porque no hay gente capacitada que sepa hacerlo O sea, al punto de que le decís un juego de componentes Y le dicen, no, pero eso es audio-competición O... No, y bueno Objeriemos la luleta y pongámonos 6x9 No O pongámonos atrás Claro O pongámonos parlantes atrás O... no, ¿por qué vas a poner una potencia solamente? O... no, hay que cambiar el estéreo Claro Esos temas que por ahí... Uno ya después de haber leído De interiorizarse un poco Sabe que no va Claro Entonces... nada Terminé... Haciéndolo vos Haciéndolo yo Haciéndolo yo Y aprendiendo a los golpes, ¿no? Como muchos Y bueno Creo que obtuve un resultado bastante prolijo Bueno, Nahuel, muchísimas gracias Buenísimo todo He pasado una tarde muy buena contigo Muy buena charla Bueno, nos vemos en la próxima Quedan proyectos por cumplir Así serán, así serán Y bueno Nos vemos, mi amigo Un gustazo Chao Chau Chau Chau